Hola a todos amigos del club, me llamo Máximo, más conocido como Machu y el Colo y hoy les vengo a recomendar una aplicación llamada HBO GO que es un poco para aprovechar este tiempo en cuarentena y que yo les aseguro que se van a reír, divertirse y también aprender un montón con los documentales que tienen. Esto habla sobre la variedad de esta aplicación, también es muy fácil de usar se puede usar tanto en tablet como en celular y yo les vengo a recomendar un documental que es el del Barcelona Toma la pelota y pásala que habla sobre Pé Guardiola, un poco de puertas adentro de lo que fuese Barcelona de 2009 comandado por Messi y con algunos acompañantes que no le hacían nada mal como no son Dani Alves, Pujol, Iniesta, Xavi no quiero entrar más en detalles porque seguro ustedes lo conocen y lo deben conocer muy bien pero para todos los amantes del deporte nos puede ayudar ver como un equipo con el esfuerzo que hizo llegó a la gloria y les vengo a recomendar una película, Zumanji que tengo que admitir que antes de grabar el video pensé como no espoilearles porque cuando uno ve la película quiere expresar sus sentimientos o lo que sintió o compartir su punto de vista y quiero que lo hagan ustedes mismos es para ver más en familia pero yo creo que les va a disfrutar un montón son aventureros que pasan a otro mundo y en base a cumplir misiones vuelven y se salvan así que bueno, se las dejo a ustedes para que la vean con sus propios ojos y puedan disfrutar de ese peliculón por acá estaría la recomendación les mando un abrazo a todos y esperemos que nos podamos volver a reencontrar en el club les mando un abrazo y chao